Autoridades estatales, municipales y directivos de la benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho festejaron el aniversario 189 de la institución. Ramiro Torres Bañuelos, director de la Normal, destacó en su participación los esfuerzos hechos para hacer de esta una institución sólida. Esta escuela nace y se desarrolla con esfuerzos colectivos para preparar a jóvenes zacatecanos y que sean profesionales destacados, dijo. Documentó que la escuela es una de las mejores instituciones formadoras de docentes en el país, pues ha ofrecido las plataformas académicas convenientes. Al encarar los retos del presente, es imperativo que conozcamos la vigencia de mirar al futuro. La acelerada dinámica de la realidad nos obliga a organizar nuestro quehacer en las condenadas del devenir de nuestra sociedad. Es fundamental que hoy nos vemos a la tarea de construir una organización capaz de aprender de su historia y de sus condiciones para establecer nuevas vías para su desarrollo. En su intervención, Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación, señaló que para las autoridades uno de los retos es mejorar la calidad de vida. Francisco Leandro, camarógrafo Antonio Torres, NTR.